Radamel Falcao García se refirió a su posible regreso a River. River tiene un lugar especial en mi corazón. Claro que me gustaría regresar, pero hay muchos factores a tener en cuenta. Ahora tienen un delantero como Miguel Borja que está marcando muchos goles, dijo sobre su compatriota. Hola botineros, ¿cómo están? Claudio Olvici Borghi criticó a Sampaoli. Tengo dos opiniones sobre Sampaoli. La humana es desastrosa. Para mí es una persona con muy pocos valores. Él cree que se puede hacer todo para lograr lo que quiere y a mí eso no me parece. Vamos a frenar un instante porque hoy quiero recomendarles OneSbet, la casa líder de apuestas deportivas. Registrate en OneSbet utilizando mi código promocional BOTIN1 para obtener un gran bono de bienvenida de 100 dólares en tu primer depósito. Justamente, podés depositar y retirar en múltiples maneras y de la forma que más te convenga. En OneSbet podés apostar de forma segura por tu equipo o competencia preferida. O también, ¿por qué no por la selección argentina en los próximos amistosos? OneSbet ofrece un montón de eventos deportivos y también podés jugar en varios juegos de casino online. Tienen muchos bonos y promociones. Ahora solo seguí el enlace en el comentario fijado o escaneá el código QR que está en pantalla. Introducí mi código promocional BOTIN1 al registrarte y conseguí 100 dólares gratis en tu nueva cuenta. Jugá y ganá con OneSbet y recordá hacerlo responsablemente. Víctor Blanco volvió a decir que Racing es el tercer grande. No tengo ninguna duda de que hoy estamos entre los tres primeros grandes del fútbol argentino. Por muchos motivos. Plantel, éxitos deportivos, aumento de las instituciones. Tenemos una marcada diferencia y hay que mantenerla. Según lo que informó César Luis Merlo, Gabriel Milito es nuevo entrenador del Atlético Mineiro. El ex-argentino firmará contrato hasta diciembre de 2025 y deberá cruzarse con Rosario Central en la Copa Libertadores. Este sábado hubo un incendio en las inmediaciones del Estadio Monumental. Un contenedor de pirotecnia que pertenecía a la productora DC Entertainment, que estaba previsto que se utilice en el recital de María Becerra, explotó y comenzó un incendio que fue rápidamente controlado por los bomberos. Por suerte, no hubo heridos. Tras el amistoso en Mendoza, Franco Mastantuono sufrió una pequeña distensión en el recto anterior derecho y se la baja en River para jugar con Huracán el próximo viernes. El mediocampista regresaría para jugar en la Copa Libertadores. Según la información que dieron en Vélez a fondo, Lucas Hanson no vería con malos ojos volver a jugar en Vélez a partir del próximo mercado de pases. El futbolista no pasa por un buen momento en Boca, ya que no es considerado por el entrenador Diego Martínez. El Ceney se hizo lo suyo y pasó a la próxima instancia de la Copa Argentina. En Santiago del Estero, Boca goleó 3-0 a Central Norte. Edinson Cavani convirtió un doblete, uno de tijera, y sigue con su racha goleadora. El primero a los 17 del primer tiempo y el segundo a los 11 del complemento. Merentiel cerró la goleada a los 29 de la segunda mitad. Una bandera en medio de la barra brava que decía Boca y Perón un solo corazón hizo eco en las redes sociales. Hubo fuego cruzado, recordando que Riquel me había dicho que no hay que dejar que la política entre al club con Mackay. Tras el partido, Aaron Anselmino se refirió a los sondeos que hubo desde Europa por él. La verdad, yo no sé nada. No se habló nada personalmente conmigo de equipos de afuera. Yo tengo mi cabeza en Boca. Quiero seguir jugando acá y ganar títulos. Según rumores, al pibe lo siguen desde el Manchester United y el Milan, y su cláusula de recesión es de 20 millones de dólares. Y estas fueron las declaraciones de Edinson Cavani y Diego Martínez tras el encuentro. Mira, el arco no se abre. El arco somos los delanteros los que lo hacemos que se abra. Cuando seguimos trabajando, cuando seguimos constantes en lo que hacemos. Y sabemos de que la única receta es trabajar, 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 no perder confianza. Así que es mentira eso que se abre el arco. Es como aquella gente que espera que le caiga algo del cielo, ¿no? Si no lo salís a buscar, las cosas no llegan. Me deja muy contento y muy conforme es la seriedad con la que el grupo tomó este partido. La importancia que le dio a este partido. Cómo salieron a jugar. Y creo que termina apareciendo esa diferencia lógica en las categorías. Pero siempre con un respeto muy importante por los muchachos de Central Norte. Así que creo que me voy contento principalmente con eso. Con el compromiso y cómo tomaron el partido como una final. Juan Fernando Quintero, actual mediocampista de Racing, dejó un mensaje en redes sociales con un guiño a River. Cuando la selección colombiana aterrizó en Madrid para disputar su próximo amistoso ante Rumania en la fecha FIFA. Madrid, buenos recuerdos, expresó. Agustín Paravecino hizo una inesperada confesión. Dijo que sufre de ansiedad al jugar en River. Por ahí, en lo personal, cada vez que me toca jugar, pequé de ansiedad, en muchas decisiones. Y bueno, pero estoy mucho más tranquilo ahora con otra cabeza, intentando cambiar la situación. Estoy muy feliz de estar acá. Es un lugar de privilegio. Y bueno, estos partidos de hoy, intentar aprovechar la oportunidad. Lo estoy trabajando mucho, me costó mucho. No la pasé para nada bien. Y nada, estoy trabajando luego, intentando, entrenándome todos los días para darle una chance a Martín. En la Noche del Rey, organizada por Independiente para celebrar sus 120 años, se rindió homenaje a Ricardo Enrique Bocchini, una leyenda del club. Durante el evento, el Kun Agüero regresó al equipo, pero lamentablemente sufrió una lesión en su clavícula izquierda que lo obligó a salir del campo después de solo 12 minutos de juego. Además, se destacó la presencia y el reconocimiento a Ariel Holland, que hizo declaraciones a la transmisión oficial. ¿Más formadas en Independiente? No, cuando llegue el momento. Ahora está Carlito, que lo está haciendo muy bien. Estamos todos contentos, así que hay que meterlo y apoyarlo con todo. Si vos me preguntas a mí, yo te voy a decir que sí, pero lógicamente no es de cualquier forma ni en cualquier momento. Carlos Tevez, actual de TED Independiente, fue notablemente ausente en el evento. Hubo música, fútbol con exjugadores destacados y un ambiente de celebración y nostalgia por los logros pasados del club. Creo que se me salió el hombro, dijo el Kun, al tiempo que también ilusionó a los hinchas del Rojo con su vuelta. Muy bien, mirá, hace dos días me hice otro estudio y la verdad que salió todo muy bien. Así que nada, la verdad que muy contento. Ahora me voy a Madrid, tengo un torneo, después me voy a México otro torneo y luego a Estados Unidos otro torneo. No parás, con todo. Y bueno, ahí veré también mi forma de ver cómo estoy y seguir haciendo estudios, porque obviamente los últimos estudios salieron bien, hace dos días salió muy bien y eso lo deja muy contento al cardiólogo y bueno, a seguir así. Y bueno, nunca uno sabe, pero siempre la ilusión y la gana siempre están de poder pisar otra vez el césped. Pero hay que ilusionarse Kun, afuera los ansiosos, ¿eh? Esto queda entre vos y yo. No, no, tampoco quiero, viste, ilusionarlo a la gente en ese sentido. Yo lo entiendo y obviamente lo primero que quiero es poder estar bien yo y poder hacer un par de estudios y poder jugar algunos torneos que, bueno, aunque sea con amigos o lo que sea, poder exigir al corazón que es lo más importante y bueno, y después veré qué decisión tomaré, pero sí que siempre las ganas están. Pero bueno, entiendo que estén ilusionados, pero bueno, yo también lo estoy, pero tampoco les puedo confirmar al 100%. Para seguir viendo contenido, hacé clic en la tarjeta que aparece en pantalla. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau, chau. Chau.